Me lucharé por mi linda familia Por favor, Dios mío, Dios mío ¿Lalo? Lalito, mi amor, Lalo Lalo, 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 ya pues cuéntame ¿Qué? ¿Con qué te está chantajeando la tía Roberta? Cuéntame, cuéntame, cuéntame No, cuéntame, pues si me estaba diciendo ¿Está diciendo? Vamos al cuarto y le diste cuéntame Pero todavía no podemos quedar aquí un ratito Y tú me terminas de contarle que me estás diciendo No, vamos, tú eres mi mujer, ¿no es cierto? Claro, yo sí, yo Tienes que cumplir Por supuesto, mi amor, Odega, no Pero no estábamos hablando, me estás diciendo Vamos al cuarto y le diste cuéntame Ya pues, Lalo, por favor, mira No te quedas sin parar, mi amor Vamos, que ahí te voy a contar Pero cuéntame, ¿te está chantajeando con? ¿Con? ¿Con qué? Por favor, dime pues, dime Vamos, Lalo, vamos Susanita, te estoy hablando en serio Por favor, cambia esa cara Responde ¿Sigues enamorada de Mickey King? ¿Lo sigues amando? ¿Quieres quitarme a mi hombre? No, no, Susanita, no Mira, yo sé que al principio Enrique puede parecer muy dulce, muy bueno, pero lo cierto es que es que es un vago Y la verdad, yo no quiero que te pase lo que me pasó a mí ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Me estás amenazando? No, Susanita No quiero que Enrique se aproveche de ti Sí, claro No quieres que se aproveche de mí Quieres que se aproveche de ti Porque no soportas que su cuerpecito hot sea solo mío ¿Ah? Mira, Susana Haz lo que te dé la gana Pero eso sí Después no vengas a calloriquear Porque bien advertida estás Mira, Lailis Yo soy la que te advierto Kikín es mío Mío, mío Y yo soy la dueña Así que que te quede bien claro Zafa, zafa, zafa Vamos, mamita Vamos, ven Ya, sí, Lázaro A ver, ya A ver, ya A ver, ya A ver, lo voy a arreglar un poquito, ¿ya? Ya, ven, ven Ya, ven Ya, ven Un momento de morir Vamos a echarlo a sacar Tengo que ver ese video ¿Qué haces dando vueltas como zorra en celo, ah? ¿Por qué no te vas al guarique donde vives? ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué demonios Lázaro se demora tanto en la casa de la perra? ¿A qué hora regresa? ¿Yo qué sé? Seré su secretaria, tú me pagas Pero eres adivina, ¿no? Adivina, pues Cada día me convenzo más de que eres una simple charlatana Habla por la herida, mamacita Porque desde que estás conmigo Todo te sale exactamente como yo te digo Obviamente, pues, tía Si vives conmigo, sabes absolutamente todo de mí, bruja estúpida Te voy a dar una noticia para que se te vaya así lo... Lo peleandera, ¿eh? A partir de hoy Todo te irá maravillosamente bien Mucho mejor que a la cebichera ¿Te refieres al gordito popó? Claro, si yo te he contado que el muy estúpido quiere poner todo mi nombre Pues así que fácil es adivinar Yo también adivino Esto será una cosa mucho más fuerte, más grande Será como un tsunami que te sepultará Mira, yo te voy a sepultar viva a ti si no me dices qué es lo que va a pasar Que me augure el futuro No sé Yo soy solo una bruja charlatana y estúpida Haga mani, cara mía ¿Qué? Cuéntame, pues, cuéntame No, no, vamos ya No, cuéntame, pues, si me estabas diciendo Si me estabas diciendo ¿De ahí vamos, ya? Sí, sí, vamos a ir, pero dime, cuéntame Lili ¿Lázaro? Está durmiendo la borrachera en mi cuarto Esos chocolates que preparas estaban muy fuertes Toda la casa huele a trago Esa es la idea, ¿no? De borracharlo para que vaya soltando las cosas ¿Y? ¿Lograste algo? Esto fue lo que grabé, mira Estás loca, no me voy a meter a mi hijo Tiene para que nos sigue la vida, ¿no? Ay, mi amor, ¿por qué hiciste eso, ves? ¿Cómo nos podrías fregar? ¿Qué nos podrías? Más allá, ya no quiero más tristezas